hola que tal muy buenas chicos bienvenidos a este nuevo gameplay del juego lego el señor de los anillos y estamos con el nivel en modo libre de la batalla de pelengnor vale chicos así que comencemos con el juego antes habíamos visto que conseguimos el aventurero auténtico cuatro minikits y un tesoro entonces nos faltarían seis minikits dos tesoritos y el diseño de herrero vale chicos así que os dejo con estas cinemáticas prepara para la batalla ¡A la pared! 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 ¡A la pelota! ¡Sable where you are! ¡Aim por los Trolls! ¡Kill los Trolls! ¡Buenos los Trolls! ¡Sos soldados de Gondor! ¡No importa lo que llegue a esa puerta, ¡seguirán su gran! ¡No! 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 ¡Ah! ¿Fue? Whatever happens, stay with me. I'll look after you. Ride now! Ride! Ride for ruin! And the world's ending! Alright guys, in this part, this is the first box that we find. And there are three of those boxes. When you destroy the three boxes that are equal, you will find a mini-kit. There is the second one. And later you will find the third one. Intente destruir todo lo que tengan a su paso. Porque en esta parte donde estamos con el caballo vamos a conseguir tres mini-kits. Estos mini-kits, claro, yo ya los conseguí en el modo historia, no me los van a dar. Pero mi intención es decirles cómo conseguí esos mini-kits. Perfecto, aquí tenemos una moneda violeta. Y aquí había otro mini-kit. Ahí había un mini-kit. Y esta es la tercera caja. ¿Veis? Esa es la tercera caja. En total con eso serían dos mini-kits. Y el tercer mini-kit que lo encontré por aquí fue aquí. Exactamente aquí. Estaría enterrado, no sé, pero estaba ahí. Podéis ver el video en modo historia de este nivel. Y comprobaréis que encontré tres mini-kits en esta parte. Así que tomenlo muy muy en cuenta. ¡Vamos a mí! ¡Vamos a mí! ¡Vamos a mí! ¿A mí no te vas a tocarlo? ¡Vamos a mí! ¡Vamos a mí! ¡Vamos a mí! ¡Vamos a mí! Aquí nuevamente. Y en este punto también vamos a encontrar un mini-kit y un tesoro. ¿Vale? Así que tómenlo muy muy en cuenta. Aquí hay unas cuantas moneditas violetas. Y vamos a ir a por ellas. Vale. Aquí de momento ya necesitamos la palita. Vale. Ahí estoy viendo una semillita. Y pues para eso necesitamos la palita. La jardinería de Mitril. Vamos a ponerlo nuevamente con la palita. Vale. Nos deshacemos del orco. Genial. Plantamos la semillita de ésta. ¿Y qué tenemos aquí? Una plantita. Este no es un tesorito. Es una... Es un accesorio más. Pero nos falta otro. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Una roca. De éstas. Perfecto. Vale. Pues ahora tenemos que cambiarnos y ponernos con un elfo. Y disparar las flechas a los blancos estos que tenemos aquí. ¿Vale? Ahí está. Y ahí está. Y aquí tenemos unas piezas. Que ahora mismo vamos a montarlas. ¿Veis? Tenemos que levantar al caballo que está ahí tumbado. Para conseguir nuestro primer minikit. Que nos vive nuestro compañero. Y ahí está. Perfecto. Y a este orco que está con el escudo brillante. Este es nuestro tesorito que vamos a encontrar en esta parte. ¿Vale? Anda. Ya le hemos matado al orco. ¿Y dónde está nuestro escudo brillante? Vale. Está ahí adelante. Vamos a ir a por él. Ahora mismo. Aquí está el escudo brillante. Escudo resplandeciente. ¿Veis? Ahí está nuestro tesorito. En tesorito ya tenemos dos de tres. Recordemos que el primer tesorito pues lo conseguimos en el modo historia. Vale. Perfecto. Vamos a ir deshaciéndonos de este dragón. Del rey brujo. Hay que aprovechar cuando está. Se da golpes contra. Contra el suelo. Y se queda así medio drogui. Para destruirlo. Vale. Vale. Esperamos. A que se dé golpes. Ahí está. Perfecto. Ahora sí que vamos a poder darle golpes en la cabeza. Perfecto. Muy bien. Y esto pues tenemos que hacerlo una vez más. Así que tenemos que esperar un momentín. A que se vuelva a dar esos golpes contra el suelo. Siguiendo deshaciéndonos de los orcos estos. Vale. Perfecto. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí que sí. Perfecto. Vamos a darle golpes en la cabeza. Y ya está. Perfecto. Muy bien. Vale. Muy bien. En esta parte también vamos a conseguir. Un minikit. Y. Un accesorio que nos falta para. Para la plantita esa que conseguimos al principio. Recordáis. Con ese accesorio. Con ese accesorio. Pues vamos a formar un objeto. Que tenemos que entregárselo. A alguien. Para que nos de otro minikit. Vale. Aquí tenemos. Que tenemos aquí unas piezas. Vamos a montarlas rápidamente. Ups. Vale. Ahora sí. La montamos. Vale. Perfecto. Ahí está. Vale. 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 Vamos a. Anda. Que me. Puse con otro. Personaje. Bueno. Aquí. Un super golpe. Genial. Ahí tenéis el sexto minikit del total. Así que tómenlo. Muy muy en cuenta. Vale. Vale. ¿Qué más? Necesitamos la palita de jardinería de Mitril, plantamos la semillita esta, y aquí tenemos el otro accesorio que estábamos buscando, ahí está resplandeciendo de color violeta, ahí está, y es otra plantita, las dos plantitas estas, la verde y la roja esta, pues tenemos que juntarlas. Lo que pasa es que un personaje tiene una y el otro personaje tiene la otra, así que vamos a lanzarla y que la recoja Jim Lee, vale, ahora sí, perfecto, ya está, y con las dos plantitas esas hemos formado un botiquín de primeros auxilios, ahí lo tenéis, perfecto. Vale, vamos a ponernos con Sauron, montamos las piecitas estas, y tenemos que tirar de esta aza naranja, ahí está, perfecto, y a este personaje que estáis viendo aquí, pues a este tenemos que darle el botiquín de primeros auxilios. Vale, ahí está, perfecto, y nos dará nuestro minikit, perfecto, ahí tenéis el séptimo minikit que encontramos, así que vamos a ir, pues, destruyendo al rey brujo este, que de momento en esta parte, pues ya lo hemos conseguido todo. Y en la próxima tenemos que conseguir tres minikits más. Vale, perfecto, tenemos que esperarlo. En estos pulsadores que tenemos aquí, esperamos a que nos dé un golpe con su, con su arma esta. Perfecto, esto tenemos que hacerlo una vez más. Vale, aquí que tenemos, simplemente moneditas, nada más. Vale, vamos a posicionarnos aquí. Perfecto, vamos a esperarlo aquí ahora. A que nos dé su super golpe. Vale, perfecto, ahí está. Genial. Muy bien. Anda. No hay nadie que me matara. Muere ahora. Vale, ahora tenemos que cambiar de personaje. Ahí está, perfecto, muy bien. Ahí, y ahora nos toca a nosotros. ¡Gracias! 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 Vale chicos, muy bien en esta parte vamos a conseguir más mini kits y así que estén muy atentos y tómenlo muy en cuenta vale a ver para empezar aquí pues ya tenemos un bloque de mitril de estos vamos a hacerlo explotar ahí tenéis el diseño guerrero y al final sabremos de que diseño se trata y aquí tenemos una fuente de agua que nos va a hacer muy muy útil para lo que vayamos para apagar el fuego que vayamos encontrando vale, aquí necesitamos la palita de jardinería de mitril perfecto, aquí tenéis el tesorito, el tercer tesorito que encontramos en este nivel vale en tesorito ya estamos 3 de 3 y necesitamos nuevamente la palita porque aquí hay algo enterrado vale, perfecto vale vale, aquí pues necesitamos ponernos con con Sam vamos a hacer fuego muy bien, ahí está perfecto anda, a este personaje tenemos que darle otro accesorio vamos a ponerle otro accesorio vamos a poner las moneditas estas vale pues necesitamos vale esta parte vale nuestro personaje tiene la otra parte vale 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 vale, aquí está cada uno tiene una parte nos pasó lo mismo que hace rato ahora sí, perfecto ya está juntando las dos partes que encontramos formamos una muleta y se la tenemos que dar a este personaje perfecto, ahí está nuestro octavo minikit así que muy bien ya tenemos ocho minikits perfecto ahora necesitamos el baldecito el cubo este o baldecito como queráis llamarle ahí está vamos a apagar el fuego perfecto necesitamos traer más agua vale perfecto ahí está más agua muy bien ahí está nuestro minikit entre las cajas estas así que vamos a ir a por él ahora mismo vamos a hacerlo flotar jajaja muy bien ahí está nuestro minikit y un montón de moneditas perfecto nos falta un minikit más vale muy bien vale nuevamente necesitamos llevar agua al incendio ese que estamos viendo por ahí aquí perfecto muy bien aquí exactamente aquí y ahí está nuestro décimo y último minikit pero en el modo historia también conseguí un minikit en esta parte que ahora mismo os lo voy a enseñar vale vale así que nos ponemos con 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 Jim Lee porque el minikit que conseguimos en el modo historia lo conseguimos aquí veis donde está la monedita azul esta que nos han dado ahorita perfecto perfecto muy bien y bueno pues ya lo hemos conseguido todo y en esta partecita donde estoy ahora mismo caminando pues por esta partecita está estaba nuestro primer tesorito que encontramos que era un como era un florero que se lo ponían a la cabeza en fin pero os recomiendo que veáis el video del modo libre de este nivel para que veáis como conseguir los cuatro minikits y el tesorito ese que encontramos vale así que es muy muy recomendado ver ese video vale muy bien y pues ahora tenemos que ponernos con Sauron por ejemplo para destruir los bloques de morgul que tienen los olifantes en las patas vale perfecto muy bien ya nos hemos deshecho de uno de los olifantes nos falta uno más vale ahí está el olifante este y ya sabéis que tenemos que disparar unas flechas perfecto muy bien ahora sí vamos a subir por la cuerda esta genial nos deshacemos de estos también muy bien y ahora del que está allá arriba perfecto muy bien serán de cabezazos y de puñetazos jaja muy bien vale aquí está vale aquí está y ya nos hemos deshecho del segundo olifante vale muy bien que más que más tenemos vale tenemos tres olifantes más pero dónde están por dónde van a venir los olifantes estos por aquí no vale ahí estoy viendo ya las sombras de estos olifantes vale necesitamos a Sauron nuevamente para destruir los bloques de morgul estos vale perfecto ahora sí que podemos subirnos encima de él y vamos a darle de golpes en la cabeza perfecto muy bien vamos rápidamente a por el otro olifante aquí lo tenemos muy bien vamos a subirnos rápidamente vamos a subirnos rápidamente perfecto vamos a darle de golpes nuevamente y nos vamos a deshacer del segundo olifante y nos queda uno más para este otro olifante necesitamos a Legolas tenemos que incrustarle las flechas en las ranuras esas ahí está perfecto muy bien vamos pegando saltos ahí está muy muy bien vale perfecto ahora vamos a pelear con el que está allá arriba a darle de cabezazos jaja y de puñetazos vale perfecto muy bien y ya está ya nos hemos deshecho del tercer y último olifante y aquí se ha terminado este nivel ya lo habéis visto si es el cuerpo está rompido ¡Suscríbete! 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 Y aquí están los tesoritos La zanahoria esta Y el escudo resplandeciente Vale chicos Y el diseño de herrero que encontramos es El sombrero de copa de mitril Vale chicos Espero que os haya gustado este gameplay Like, favoritos Suscríbanse si no lo están Comenten los vídeos Y hasta el próximo gameplay